La señora diputada María Emilia Soria. Gracias, señor Presidente. Sin dudas, el proyecto de modificación del régimen de financiamiento de los partidos políticos es uno de los más trascendentales en los últimos años que hemos tratado en este recinto. Es un proyecto que nos obliga a pensar qué tipo de democracia y qué tipo de país queremos para nuestra Argentina. ¿Qué lugar le damos a las minorías y qué injerencia le damos al poder económico de decidir sobre nuestro destino? Hemos aprendido mucho sobre el oficialismo desde el 20 de julio pasado, 2018. Fencha en que el Poder Ejecutivo ingresó al proyecto original de financiamiento de esta Cámara. Para pensar, hemos aprendido la precaria noción de consenso que tiene Cambiemos sobre el trabajo de este Congreso. He escuchado atentamente a senadores y a diputados propinantes, sobre todo el Presidente de la Comisión de Justicia, que utilizaron términos como negociaciones, acuerdos, consensos, que supuestamente antecedieron a esta discusión. Lo lamentamos sobre todo porque cuando la Constitución ordena una mayoría especial para la sanción de este tipo de leyes, no se trata solamente de un tema numérico, no son 129 votos afirmativos, es un esfuerzo más, es un intento más. Son leyes de tanta trascendencia institucional que nos invita a estar realmente de acuerdo sobre las reglas de juego. Ni hablar de importancia de las modificaciones en un año electoral, con elecciones presidenciales y con todo lo que hay en juego. La segunda cuestión que aprendimos es que el oficialismo, no solamente uno escucha a la oposición, sino que también ha aprendido a distraerse, ha perdido el termómetro, creo que esa es la palabra, ha perdido el termómetro para medir a la gente, para preguntarle precisamente qué tipo de país quiere, qué rol pretende que jueguen las empresas. Yo estoy convencida que si a la gente le preguntamos si prefiere que las empresas gasten sus recursos y patrimonio en comprar voluntades de los políticos, o bien que inviertan, generen trabajo, o que por lo menos mantengan los puestos de trabajo que últimamente están siendo amenazados, seguramente elegirán esto último. Creo que fallan en consultar con la ciudadanía, si prefieren a las empresas invirtiendo en ejércitos de trolls y fake news, o si su rol social es velar por generar condiciones más dignas, agregar valor a nuestras economías, generar divisas mediante la exportación. Hoy tenemos esto en juego, señor Presidente, nuestro modelo de país. Empresas comprando voluntades a cambio de obtener favores políticos, concesiones, contrataciones directas, información privilegiada, o empresas haciendo lo que hay que hacer, con políticos que entiendan las necesidades de la gente. La gente en época de crisis autoconvocada, por cambiemos, por supuesto, reclama austeridad. No en cuanto al consumo de electricidad como nos pide el Presidente Macri, sino sencillamente con un gasto grotesco respecto de lo que se gasta, lógicamente, en campañas políticas. La gente quiere volver a ver a los políticos tomando mate, charlando con el vecino, no poniendo millonadas en las redes sociales para destruir al oponente. Porque además no podemos dejar de soslayar que este proyecto tuvo su nacimiento mientras los principales líderes de cambiemos en la provincia de Buenos Aires estaban siendo sindicados como autores de graves delitos penales por manipular los datos de miles de aportantes en la campaña 2017. Hubo 4.800 aportantes privados en la campaña de cambiemos, que pusieron entre 300 y 2.000 pesos cada uno, lo que hizo una recaudación total de más de 42.000 millones de pesos. Perdón, 42 millones de pesos. Ya era demasiado. Casi todo en efectivo, lo cual me suena a las palabras de Toneli recién cuando hablaba de la plata en efectivo. Donde, lógicamente, se desconoce el origen real de esos aportes porque muchos de los supuestos aportantes luego se presentaron a la justicia a desconocerse como aportantes. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿de dónde viene el origen de esos fondos? Y acá estamos, ¿no? Tratando esta ley ahora. Frente a tal brutalidad, la inventiva del Poder Ejecutivo hizo que se envíe este proyecto a la Cámara para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos bajo el pretexto de que delinquimos porque la ley es vetusta y por eso queremos aportar transparencia. Bien, lo que estamos haciendo acá es solucionarle los problemas legales a cambiemos mientras privatizamos la democracia. Lo que sucedió posteriormente con el proyecto ingresado a esta Cámara y su posterior tratamiento por el Senado resulta claramente vergonzoso. Pocas veces visto en este Congreso que pongan, que saquen, que metan sencillamente para que pase. Sin embargo, a nuestro espacio lo mueve la agenda de la gente, las necesidades, las conquistas de derechos. No compramos la transparencia cuando se pretende vender, en realidad es impunidad. Pero no solamente es la falsa transparencia lo que está en juego, señor Presidente, es también la equidad, la igualdad de oportunidades, que tiene que haber entre todos aquellos que pretendan participar en una contienda electoral. El proyecto elimina a los partidos jóvenes, o mejor dicho, de estructuras pequeñas. Cualquier posibilidad, cualquier parámetro. Porque como adelantamos, es un proyecto hecho a medida de cambiemos. Un partido que nació rico, entonces poco importa construir democracia con representación de las minorías. De esto se trata nuestro dictamen. También, que lo voy a sintetizar en algunos puntos. Repudiamos la inclusión de las personas jurídicas como aportantes de las campañas políticas. Consideramos que es ajeno al objeto social de las personas jurídicas financiar partidos políticos. En cuanto a las personas jurídicas comerciales, su finalidad es el lucro. Y como tal, de aportar al financiamiento de la vida política, es lógico que pretendan una contraprestación a cambio. O incluso las figuras como las ONG, cuyo capital está conformado muchas veces por aportantes prohibidos, o gobiernos extranjeros. Nada de ilógico en un mundo en el que hoy se están analizando injerencias de países extranjeros en las elecciones de potencias mundiales. Son numerosos los esfuerzos y las recomendaciones internacionales que sugieren la prohibición de los aportes de personas jurídicas en campañas electorales. Voy a citar solamente algunos. Código de buenas prácticas en materia electoral. La Comisión de Venecia. Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre reglas comunes contra la corrupción en los partidos políticos y en las campañas políticas. Entre muchos más, no los quiero aburrir. También creemos que la reducción de los espacios de la publicidad audiovisual cedidos por los servicios de comunicación, van en detrimento de la equidad e igualdad de oportunidades que deben tener las distintas fuerzas que pretenden competir en una contienda electoral. Cambiemos, dice, sin ningún tipo de sustento fáctico, que la razón de ello es que la publicidad audiovisual generó confusión y hartazgo en gran parte del electorado. Sin embargo, la verdadera razón es eliminar a uno de los pocos recursos que promueve la equidad en el sistema, ya que el reparto es absolutamente uniforme entre los competidores. Y ello es así, porque Cambiemos suele poner todos los huevos en una sola canasta y los puso todos en Internet y en las redes sociales. Y lo que digo, lo digo con los números, con los números de la Cámara Electoral. En la elección del 2017, Cambiemos gastó en publicidad más de 41 millones. El partido que le siguió, el Frente Justicialista, gastó 7 millones de pesos, menos de una cuarta parte. Además, puntualmente en Internet Cambiemos gastó más de 24 millones de pesos en la campaña de senadores y diputados, mientras que Unidad Ciudadana gastó 3 millones de pesos. Los números me parece que hablan por sí solos. Nosotros no tenemos que recurrir a eso mismo como hartazgo o confusión. Para decir lo que en verdad quiere decir es que no les conviene, no les interesa igualar fuerzas. Una democracia de a pocos y bien polarizada, de eso se trata la grieta que ustedes generaron. Hay otras modificaciones que rechazamos, señor Presidente, como la del aumento de los montos, de las multas por presentaciones tardías, algo que la verdad resulta grotesco y sobre todo desmesurado. Pero también hay otro tema que nos preocupa, señor Presidente, que es el régimen sancionador, porque claramente viene a resolver el problemita de Cambiemos, que también incurre en varios absurdos, bastantes patentes con el fuero de atracción, porque además es poderoso que pueda resultar el juez electoral quien termine investigando, por ejemplo, una red de narcotráfico. Pero además de los rechazos de nuestro espacio, aparte de rechazar, también tenemos propuestas concretas y no son de ahora, no son oportunas por un problemita legal como tiene Cambiemos, sino que vienen de hace mucho antes, unos cuantos años antes. Es un proyecto de Máximo Kirchner, el diputado Máximo Kirchner, que nació, perdón, que no nació como el de ustedes para apagar un incendio, sino nació de reconocer las falencias que tiene nuestro actual sistema. Al que también obviamente esperamos que se abran al diálogo, o por lo menos que podamos, o que puedan aceptar algunas modificaciones esta noche, si uno está muy apurado para llegar a las elecciones de octubre. Para empezar, nuestro dictamen propone la regulación completa de la propaganda electoral en Internet, y no a medias como hicieron en el Senado. También de contar con un presupuesto mínimo asignado por el Estado, a la vez, lógicamente, de tener un límite, un límite a los gastos, porque si no pasa, como pasó en la última elección, donde gastan millonadas en Internet y es imposible equiparar fuerzas. Vemos con buenos ojos, por supuesto, el aumento de la impresión de boletas a 2,5 por elector, pero también queremos un poco más, queremos regular una bicameral de control y seguimiento de normas electorales, para que el Congreso monitoree también las cuestiones relacionadas al financiamiento. Proponemos que el día del acto eleccionario, como tiene muchas provincias, como tiene muchas ciudades, mi ciudad, por ejemplo, que el día del acto eleccionario y el transporte público sea gratuito, para evitar lo que ya todos conocen, el acarreo. Nuestro dictamen también niega la participación de las personas jurídicas, yo lo dije antes, el enfrentamiento de la política y también de la vida institucional. Porque sencillamente, señor Presidente, nosotros rechazamos la privatización de la democracia. Queremos, señor Presidente, batallas justas, dirigentes con compromisos con el pueblo, no con el poder económico y sobre todo repudiamos las leyes hechas a medida para salvarle las papas al gobernante de turno, señor Presidente. De eso se trata nuestro rechazo y esperamos que a lo largo de este día acepten modificaciones para mejorar esta ley, porque de lo contrario estaremos, lógicamente, volviendo, mejor retrocediendo hacia las legislaciones que son repudiadas en todo el mundo, sencillamente porque las banca el lobby. Nada más. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada Soria.